Me gustaría poder dormir a tu lado. Yo ya no tengo hogar. En donde sea que tú y yo estemos, será nuestro hogar. Le dije, mira, Ulja, si no me dejas entrar a la mansión y me ayudas a reconciliarme con mi padre en muy poco tiempo, ya verás las consecuencias. Estarás en graves problemas. Ella se quedó callada un momento y pensó que era razonable. Te lo dije. Voy a volver a la mansión mañana. ¿Ya viste quién vive en la casa de Sarifei, hija? ¡Ef-Zun! Por fin estoy aquí, cariño. Le dije que estaría más cerca de ti. Me dijo que se acercaría más, aunque en realidad no pensé que fuera tanto así. Ya identificaron el cuerpo. Nekatikursunoglu. Fue delincuente. Él trabajó con los atajan como su chofer. Espera un segundo, Bajar. Ya usas un anillo. Muy lindo. Maldito. Ef-Zun, ya deja de intentarlo. Perderás el tiempo. ¿Quién se robó mi vida? Escúchame bien, niña. ¿Estás con Atés arruinando tu honor, Bajar? Contéstame. ¿Me hablarás de honor? Sí, por supuesto. ¿En dónde estaba ese honor cuando tú y Ef-Zun planeaban a mis espaldas y me mentían todo el tiempo? Tú serías la última mujer en hablar de honor. Hoy, al término de Uruguayos en el Mundo, en el 10, el canal uruguayo. Es lo único que te falta por hacer. Mañana, al término de Uruguayos en el Mundo, en el 10, el canal uruguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!